Bésame madre querida Lléname con tus caricias Si me das una sonrisa Yo te regalo una flor Flor con hermosos colores Pero de humilde belleza Cual tu divina grandeza Símbolos son del amor Madre, madre, madre Madrecita hermosa Sos la razón poderosa Que hace soñar, que hace amar Que hace olvidar los dolores Cuanto te quiero mamá Bésame madre querida Lléname con tus caricias Si me das una sonrisa Yo te regalo una flor Flor con hermosos colores Pero de humilde belleza Cual tu divina grandeza Símbolos son del amor Madre, madre, madre Madrecita hermosa Sos la razón poderosa Sos la razón poderosa Que hace soñar, que hace amar Que hace soñar, que hace amar Que hace olvidar los dolores Cuanto te quiero mamá Cuanto te quiero mamá Cuanto te quiero mamá Madre, madre, madre Madrecita hermosa Madrecita hermosa Sos la razón poderosa Sos la razón poderosa Que hace soñar, que hace amar Que hace soñar, que hace amar Que hace olvidar los dolores Cuanto te quiero mamá Que hace olvidar los dolores Cuanto te quiero mamá No, 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 no Gracias por ver el video.